Ok. Bueno, le damos la bienvenida a todos por asistir a nuestro seminario del Departamento de Investigación en Física. En esta ocasión estamos muy contentos de tener a Lorenzo Díaz como expositor, con una plática que se ve muy interesante, ¿no? Es una perspectiva de la teoría cuántica de campos que pues solo él puede dar quizás con esta autoridad, ¿no? Con esta experiencia, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de recibirlo y pues sin más preámbulo le damos la palabra a Lorenzo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes. Bueno, entonces el título de la plática es La evolución de la teoría cuántica de campos de Heisenberg a Heisenberg. ¿Se ve bien mi pantalla? Muy bien. Bueno, entonces el contenido de la plática va a ser el siguiente. Vamos a hablar de una introducción y motivación de teoría cuántica de campo, QED y el modelo estándar con algunos detalles históricos. Luego vamos a saltar a spin, espinores y relatividad. Luego hablar de métodos de licidad. La frase que va a ser nuestro motor, digamos, es que los gluones se obtienen casi por nada y los gravitones gratis. Es de John Joseph Carrasco, uno de los especialistas en este tema de amplitudes. Es una ganga que vamos a aprovechar. Y luego voy a hablar sobre lo que se llama teoría del campo constructible para finalmente concluir. Entonces, bueno, aclaro que esta plática toca algunos de los temas que investigó Werner Heisenberg, que está aquí en la foto y no tiene nada que ver con el otro Heisenberg, que seguramente es más famoso, ¿no? Pero cuyo negocio le debe al estudio de los enlaces químicos y yo no conozco en detalle cuál sea la ciencia detrás de la producción de esas sustancias que le dejaron mucho dinero en la ficción, digamos. Pero sospecho que entender el enlace químico que viene de la mecánica cuántica mucho debió ayudarle. Bueno, entonces arrancamos. El nacimiento de la mecánica cuántica, déjenme comenzar tocando algunos temas de aquí. En los libros de texto, pues comienza por Planck y la radiación de cuerpo negro. Esta idea de cómo un cuerpo que es un perfecto emisor puede emitir radiación y absorber perfectamente, pero no en todas las frecuencias o longitudes de onda. Entonces la explicación de ese fenómeno pues llevó a Planck, a la desesperada, e introdujo esta idea de que la energía estaba cuantizada. Luego nos hablan los libros de Einstein y el efecto fotoeléctrico como una explicación de un efecto proponiendo o usando que el fotón es el cuánto de la radiación y que tiene una energía dada por HNU. Luego viene Bohr y el espectro atómico, desde el modelo de Thomson a Rutherford a la idea de Bohr. Sin embargo, en este nacimiento de la mecánica cuántica están revueltos dos aspectos o dos que de alguna manera ya anuncian o dan pie a que nazca la teoría cuántica de Campos. En el sentido de que en este nacimiento de la mecánica cuántica tenemos algo que se mueve con la velocidad de la luz relativista, que son los fotones y la materia, los electrones, protones en el núcleo, que están con velocidades pequeñas comparadas con la luz. La explicación de los fenómenos llegó ya con el establecimiento de la mecánica cuántica, Heisenberg, Bohr, Jordan principalmente, que propusieron su enfoque de mecánica matricial. La historia nos dice que Heisenberg hacía tablas de frecuencias sin saber que esas tablas eran matrices y Bohr es el que sabía álgebra matricial y entonces ahí lo primero que encontraron fue que el momento y la coordenada son matrices y de ahí Heisenberg, por su cuenta, llegó al principio de incertidumbre que tanto efecto tiene en nuestra física teórica, digamos. Por otra parte, Schrödinger, siguiendo las ideales de Brugli, propuso una ecuación de onda y con una función de onda y en parte con los debates que tuvo con Bohr fue configurándose cómo interpretar esa función de onda. Luego, Bohr es el que realmente redondea esta idea de que la función de onda es una probabilidad. Y hubo ahí este cierto debate de cuál de los dos enfoques era el más productivo o el correcto incluso. Sin embargo, Pauli primero y luego Dirac de manera más como ahora lo estudiamos propusieron una formulación de mecánica cuántica más general basada en los Brass y Ketz y toda la herramienta de álgebra lineal, espacios de funciones complejas. Y bueno, entonces, eso a fin de los veintes del siglo pasado, pues con esa famosa conferencia en Solvay, donde todavía Einstein no puso resistencia a la propuesta de la mecánica cuántica con sus elementos de probabilidad. Sin embargo, pues el hecho de que la mecánica cuántica explicaba los espectros atómicos y entre otras muchas cosas, pues llegó o llevó a que se aceptara, se consolidara. Entonces, pues ahí tenemos de entrada la conexión entre esos dos fenómenos, la radiación y la materia, pues en la interpretación del átomo como un estados que tienen diferentes niveles de energía y al pasar electrones de uno a otro nivel, se emite radiación. Entonces, bueno, aquí ya había los elementos para el nacimiento de la teoría cuántica de Kamp. En uno de los trabajos fundamentales de la mecánica cuántica, que le llaman el Trimman Paper de Born, Heisenberg y Jordan, ahí están las relaciones de conmutación de momento y coordenada que se interpretan como operadores o todavía para ellos, para los autores, pues eran matrices, las cuales, como sabemos de álgebra lineal, pues no conmutan. Entonces, pero de manera más general, ahora aprendemos en nuestro libro de textos que el momento y la coordenada están dados por operadores o corresponden a operadores que actúan sobre los vectores de estado. En ese mismo trabajo, según cuenta Heisenberg, Jordan se encargó o tomó la iniciativa de escribir relaciones similares para el campo electromagnético, donde había una expansión en como osciladores armónicos y esos osciladores se pueden resolver, digamos, como aprendemos en el libro de texto, que se puede resolver el oscilador armónico con operadores de creación y aniquilación y esos operadores, pues cumplen una cierta relación de conmutación que en realidad ya puede verse como el nacimiento del concepto de campo cuántico y son Heisenberg y Pauli quienes completan la formulación de teoría cuántica de campos que están aquí en la figura, los primeros dos, y el tercero de acá es Pascual Jordán, que contribuyó muchísimo a la física cuántica y como que de alguna manera está medio olvidado o fue olvidado, lo cual puede ser que tuviera que ver con sus preferencias políticas. Bueno, entonces con eso tenía una idea de la cuantización del campo electromagnético. Un poco antes Dirac propuso una ecuación relativista del electrón, la cual predijo la antimateria. Entonces, ese fue otro elemento importante para poder arribar o llegar a la teoría cuántica de campos. Entonces, digamos que Dirac también aportó en esa dirección, en el sentido de que se tenía una teoría cuántica del electrón, una teoría cuántica de la interacción del electrón con la radiación. Entonces, el paso natural siguiente, pues era que también la radiación estuviera cuantizada. Y eso esencialmente, pues es el programa de teoría cuántica de campos. Sin embargo, Pauli y Heisenberg identificaron un problema de entrada cuando quisieron hacer cálculos a segundo orden. No me imagino, no he visto yo los papers originales de esto, o cómo harían estos cálculos, o cómo darse cuenta a segundo orden, porque todavía no estaba la tecnología que llegó después. Pero bueno, el punto es que identificaron que había infinitos, y eso los llevó a, pues a descreer de su propia creación. Entonces, tuvo que llegar una siguiente generación de físicos que llevaron a cabo el programa de lo que ahora llamamos como renormalización de teoría cuántica de campos. Entonces, la primera teoría cuántica de campos exitosa, digamos, fue la electrodinámica cuántica, esencialmente de la teoría de electrones, positrones y fotones. Y bueno, como es la física, los físicos teóricos podemos especular cuánto querramos, pero lo que manda son los datos. Entonces, con los avances ahí de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo nuevos datos. El momento magnético anómalo del electrón se midió y también el espectro hiperfino, estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Entonces, para poder comparar con la teoría, se parecía necesario hacer cálculos a segundo orden. Entonces, pues, lo que en algún libro le llaman arrancarle la cabeza a la hidra, primera parte, Feynman, Schwinger y Tomonaga encontraron que los infinitos que aparecían eran de solamente tres tipos y que podían ser absorbidos, aquí le puse absorbidos, pero no, absorbidos en carga, masa y la función de onda del electrón. Y bueno, como se hicieron los cálculos, Schwinger usó el formalismo canónico, como le llamamos ahora, igual que Tomonaga, y Feynman propuso otra manera diferente que al final fue la que se popularizó. Otra vez, hubo una figura que comprobó, identificó que ambos métodos eran equivalentes. Ese fue Freeman Dyson, este viejito que está aquí abajo. Un persona muy, una carrera muy interesante, que por cierto falleció este año, me parece, profesor en Princeton, ¿no? Entonces, aquí arriba en la foto supone que aquí está Feynman explicando algo, sus diagramas tal vez, ¿no? Aquí está viendo un poco de lejecitos, parece que es Oppenheimer, Robert Oppenheimer. Y bueno, entonces, así fue como se estableció la primera teoría exitosa de Campos, ¿no? Teoría cuántica de Campos. ¿Cómo presentan los libros esto? Bueno, hay esta palabra que se presenta constantemente, que se llama cuantización, en la cual se cree o se piensa que hay una teoría clásica bien establecida, bien formulada, con sus variables bien identificadas, y luego hay este proceso en que esas variables se vuelven operadores, o sea, y eso es lo que se llama cuantización. Entonces, así como en mecánica clásica tenemos la coordenada y el momento, que se vuelven operadores, y eso es la mecánica cuántica. Entonces, de manera análoga, se puede hablar de una teoría clásica de Campos no relativista, o una teoría clásica de Campos relativista, como la electrodinámica, teoría de Maxwell. Y otra vez se trata de identificar lo que se llaman coordenadas y momentos generalizados, y proponer que sean operadores, y eso nos da lugar a la teoría cuántica relativista, ¿no? Entonces, en este enfoque, el paso siguiente es usar teoría de perturbaciones, de hecho, hasta para identificar a las partículas, se usa teoría de perturbaciones, porque hablamos de una teoría sin interacciones, y luego incluimos las interacciones. Entonces, este programa de la matriz S, la idea es que tenemos un estado inicial, y va a un estado final, de un in a un out, y estas son como dos bases. Entonces, se introduce una matriz que permite pasar de una base a la otra, esa es la matriz S, y de esa manera, pues uno puede calcular ya escrito todo en una base, por ejemplo, que un electrón y un positrón choquen y creen un electrón y un positrón. Entonces, la contribución de Feynman fue identificar que esa expansión se repetían patrones, y que esos patrones, pues, se podían extraer ciertas reglas y diagramas que podían facilitar muchísimo el cálculo, ¿no? Entonces, como dicen algunos autores, Feynman llevó la teoría cuántica de campo a las masas, ¿no? Yo pienso que toda la gente que hace física teórica tiene que saber calcular diagramas de Feynman, sean, hagan lo que hagan. Porque es una herramienta muy poderosa y es el mínimo para poder trabajar en física de partículas, por ejemplo. En Michigan, en la Universidad de Michigan, donde yo estudié mi doctorado, los experimentales, estudiantes experimentales, eran obligados a estudiar esto de teoría cuántica de campos, porque sin eso no se puede vivir, ¿no? Entonces, pues, en México pasa un poquito diferente, pero no nos meteremos en esas honduras. Bueno, entonces, la teoría cuántica de campos fue la primera, perdón, la electrodinámica cuántica fue la primera teoría exitosa de campos. Entonces, en este enfoque que podía llamarle perturbativo a la QFT, le podemos agregar a una P aquí antes, se define por su conjunto de reglas de Feynman, y las reglas de Feynman consisten en unas fórmulas matemáticas para líneas externas, otra función para líneas internas, que se llaman propagadores, y otra para vértices. En la electrodinámica cuántica podemos tener en una reacción partículas iniciales o partículas finales, y se denotan de esta manera, como la línea sólida, con una flechita, que quiere decir para dónde va el momento, ¿no? O la carga, más bien. Igual pueden tener antipartículas en el estado inicial, o antipartículas en el estado final, fotones iniciales, fotones finales, un fotón como línea interna, entonces hay este símbolo, o en esta fórmula para su propagador, y lo mismo para el electrón o para el fermión. Y luego el electrón interactúa con el fotón a través de este vértice. Entonces, por ejemplo, uno puede calcular una reacción electrón-positrón a muon-antimon. El muon, pues, es el primo pesado del electrón. La masa del electrón es medio meb, aproximadamente, y la del muon, ciento cinco meb. Entonces, el diagrama de Feynman que corresponde a este proceso, pues, es, aquí está dibujado, entra una línea del electrón, y entra una línea del positrón. Este es el positrón-antipartícula del electrón. Se aniquilan a un fotón, y luego sale un mon y un antimon. Entonces, uno lo que hace aquí es calcular una función que se llama la amplitud de dispersión, esta M, y las reglas me dicen cómo debo ensamblar lo que corresponde a cada línea. La reglita es que uno viaja contra la flecha, entonces comienza con el positrón, luego el electrón, esto sería aquí. Bueno, aquí está cambiado, creo que tres y cuatro deben ser dos y tres. Bueno, luego, el siguiente paso, esta amplitud de probabilidad, lo que queremos es la probabilidad, que es el cuadrado de, el módulo al cuadrado de esa función que es compleja, y entonces pues aparecen unas fórmulas y uno tiene que aprender esta tecnología de trazas y estas matrices, que se llaman las matrices gamma de Dirac. Luego hay que multiplicar por una función que tiene que ver con el flujo inicial de partículas y antipartículas, y multiplicar también por otra función que es cuántas configuraciones posibles de momento puedo tener. Entonces eso nos lleva a una fórmula que se llama la sección eficaz de dispersión, que es la probabilidad de dispersión, de modo tal que si yo multiplico por la luminosidad, que es el número inicial de partículas por unidad de área y unidad de tiempo, me da cuántos mones, antimones, produzco por unidad de tiempo. en este ángulo. Luego integro esto sobre los ángulos y finalmente llego a esta formulita, que esta sección eficaz de dispersión, que es como un área, una probabilidad que se interpreta como un área, simplemente es 4 pi, la constante de estructura fina, esta alfa es la carga del electrón entre 4 pi, entre tres veces la energía en el sistema del centro de masa al cuadrado. Esta formulita, por cierto, anecdótico, es la que aparece en el programa de Big Bang Theory, en uno de los capítulos donde hay un concurso de físicos y en el cual me parece que Sheldon se pelea con los primeros y se crea su propio equipo y a la última pregunta que le hacen es dar esta cross-section y no puede responderla. Bueno, son, digamos, defectos de estos programas que, pues, se supone que Sheldon es un genio de la física y no se sabe la sigma, pues no, eso no debe ser. Bueno, entonces, así somos felices con esto que se llaman diagramas a nivel de árbol y no hay partículas cerradas, digamos, no hay dibujos cerrados, porque justamente cuando aparecen esas líneas cerradas es donde aparecen los infinitos, porque dentro, cuando las reglas nos dicen que hay que integrar sobre el momento que está aquí circulando y ese momento va de cero a infinito, entonces, esos, bueno, aparecen infinitos en esta propagación del fotón, se llama la autoenergía del fotón, o, perdón, la polarización del vacío, luego también puede haber correcciones al vértice, o correcciones entre partículas iniciales y finales que deberían estar más suprimidas, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que hicieron Feynman, Schwing, Grito, Monaga, pues es justamente cuidar que estos, estos diagramas, los infinitos que surgen se puedan calcular correctamente y luego absorber en los parámetros de la teoría, que como les digo, son la carga, la masa y la función de onda del electrón. Una idea también de por qué uno puede pensar, por ejemplo, que queremos calcular las correcciones a un salto entre dos niveles de energía. Entonces, si ambas energías se renormalizan con un infinito, pero solo nos importa medir la diferencia de energía, no importa que se le agregue un infinito, lo importante va a ser la diferencia. Entonces, es más o menos como funciona esto de renormalización. También hay efectos finitos de estos lazos, de estos, así se le llama estos diagramas, cerrados lazos. En particular, cuando uno calcula el vértice, pues uno puede ver que hay efectos finitos que corresponden a propiedades que no están en el lagrangiano a nivel de dimensión más baja. Por ejemplo, este diagrama, esta corrección al vértice, genera o da lugar a lo que se llama el momento magnético anómalo del electrón o de cualquier partícula con carga eléctrica. En el caso del MON, pues es una de las medidas experimentales más precisas que se tienen en toda la física. Es impresionante. Uno, ciento, cinco, nueve, seis, cincuenta y dos, uno, y hasta acá, cincuenta y siete, ochenta y ocho, comienza a haber diferencia. Y, bueno, esto, esta semana hubo mucho revuelo en el mundo de la física de partículas porque apareció una medida que aparentemente hay una diferencia entre la teoría y el experimento y eso es, de alguna manera, buena noticia para la gente que quiere encontrarle una, que el modelo estándar falle, que la teoría conocida falle y que tengamos necesidad de una nueva teoría. Pero bueno, eso voy a, un poquito más adelante. Curiosamente, la renormalización era algo que se consideraba feo, indesable, digamos, alguna gente se dejó de creer en teoría de campos por la renormalización. Uno de ellos era Dirac. Dirac tuvo cierta influencia en la gente que inició la mecánica cuántica en México y quizás eso es una de las razones que, especulación muy libre y de mi parte, que quizás eso retrasó el nacimiento o el que se siguiera la teoría cuántica de campos en México. Esto se, pues estamos platicando de los cuarentas, treintas y los primeros trabajos sobre teoría cuántica en México vienen a ser en los sesenta, pero muy aislados así. Y no hubo una escuela de teoría cuántica de campos en México. ¿Cómo? Si la hubo en física nuclear, si la hubo en, 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 en relatividad general, por supuesto que sí. Pero en el caso de teoría del campo, no. Ahora, ¿cómo entendemos renormalización? Ahora es, no es un problema, digamos, tiene su belleza la misma renormalización, la interpretación física. La idea de renormalización es que la física a una escala o a una cierta distancia no debe depender de lo que pasa a distancias mucho más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en este dibujito que apareció en Simetris, me parece, por aquí está el crédito, si yo quiero describir cómo es la dinámica de gotas que, de agua, no tengo por qué saber cómo se portan las moléculas. O si quiero describir las olas, la mecánica de fluidos, la dinámica de olas, no tengo por qué fijarme en una gota. Entonces, esencialmente esta es la idea de renormalización, es muy clara físicamente, matemáticamente sí tiene sus bemoles, ¿no? Y de hecho puede uno ver como difícil interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Imagínense que el electrón es un mago y un malabarista, entonces va caminando el electrón y de la nada saca dos pelotitas, perdón, el fotón va caminando, de la nada saca dos pelotitas y desaparece. Luego, más adelante, completa el truco de magia, desaparecen las pelotitas y aparece el fotón, ¿no? Pues, ¿qué mago es este, ¿no? Y cómo calcular estos diagramas si tiene su chiste, ¿no? Pero, se aprende, digamos, en un curso del bueno de licenciatura o primero del posgrado. Bueno, entonces, el siguiente paso es de la electrodinámica cuántica al modelo estándar, solamente resumo lo que consideramos es la esencia del modelo estándar, pues, podemos enunciar esto, que podríamos, de hecho, darlo en la prepa, ya, desde la prepa, los cuarces y leptones son los bloques fundamentales de la naturaleza y aparecen en tres familias, ¿no? Los cuarces son las partículas que forman el protón, neutrón, etcétera. Los leptones son el electrón, el muon, el tau, que son sus parientes pesados y tienen, además, acompañándonos los neutrinos, que son partículas neutras que solamente tienen una de las interacciones, lo que se llama la interacción débil. Las fuerzas, las interacciones, el pegamento, que nos permite pegar esos ladrillos fundamentales para formar todo lo que vemos, obedecen un principio de norma o el principio de Gage y de esa manera podemos asociar las fuerzas con las simetrías. Esto es muy importante porque en muchos dominios de la física, donde es muy complicado describir un material, por ejemplo, pues hacemos una propuesta de un potencial con algunos parámetros que ajustamos con los datos. En el caso de estas fuerzas fundamentales entre los cuarci-leptones no tenemos esa libertad, ya que conocemos cómo transforman los cuarci-leptones bajo un grupo de simetría, automáticamente las fuerzas quedan fijas. Claro, eso es algo experimental porque son las fuerzas que observamos. Un área de la física en partículas es agregar nuevas fuerzas de manera teórica y esperar que se realicen en la naturaleza. El tercer principio del modelo estándar es que la masa viene de la interacción de las partículas con el vacío y, digamos, la coronación así majestuosa del modelo estándar llega con el descubrimiento del bosón de Higgs. que se encontró en el 2012 en el LHC y que tiene una masa del orden de 125 gigaelectronvolts, 125 veces la masa del protón más o menos. Entonces, imagínense en una región del tamaño de un electrón meter 125 protones. Eso es un Higgs. Bueno, otra vez la teoría, el modelo estándar como una teoría de Campos se puede definir perturbativamente por un conjunto de reglas de Feynman. Sus partículas que están aquí, los cuarces y leptones cómo interactúan con el bosón zeta, con el fotón, con el gluón que es el pegamento que hace que los cuarces se junten para formar protones y neutrones. También una novedad de estas teorías de norma es que mientras que el fotón no interactúa consigo mismo, necesita que algo tenga carga eléctrica para interactuar. El gluón, el pegamento, tiene carga de color, como se le llama por sí mismo, entonces es posible que el gluón interactúe consigo mismo, que haya esto que se llaman verces de tres gluones o de cuatro gluones. gluones, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer una pregunta que nos va a ir llevando a lo que viene en la parte final. El mecanismo de Higgs pues genera la masa inercial, pero uno se puede preguntar, bueno, el principio de equivalencia me dice que la masa inercial es la masa gravitacional. ¿Cómo sabe el mecanismo de Higgs que debe haber masa gravitacional? Bueno, esas son de las preguntas abiertas del modelo estándar. Entonces, en resumen, la teoría de Campos es grandiosa, nos ha llevado de electrodinámica al modelo estándar, pero eso es todo, nos podemos preguntar si habrá otros formalismos, qué ganamos y podemos formular diferente, ¿no? En cálculo integral, por ejemplo, hay integrales muy feas y complicadas que si hacemos un cambio de variable nos permite hacerla de manera más fácil. De manera análoga podemos preguntar si cambiara variables podría yo integrar la teoría cuántica de Campos. Digamos, puedo tener una motivación formal nada más de tener otras formulaciones o puedo pensar cómo hacer, tener una tecnología para calcular mejor. Entonces, esas son preguntas abiertas o eran preguntas abiertas hace unos 20, 30 años. Ahora ya tenemos respuestas. También nos gustaría tener una unificación, por ejemplo, una unificación de todas las fuerzas entre las partículas elementales, la fuerza fuerte, la débil, la electromagnética, que se unifiquen en una que se llaman teorías de gran unificación. Estas teorías predicen, por ejemplo, que el protón tiene que decaer, pero eso no se ha observado, entonces son teorías por el momento. También tenemos los problemas de la materia oscura y la energía oscura, nos gustaría resolverlos. Nos gustaría encontrar una teoría cuántica de la gravedad. Esa es otra de las problemas abiertos. La gravedad no está en el modelo estándar. La gravedad que conocemos es una teoría clásica, la realidad general. O todavía más, podemos preguntarnos si será posible formular una teoría de todas las fuerzas, una teoría que unifique la gravedad con las fuerzas entre partículas elementales. Estos dos programas, digamos, son esencialmente los dos juegos que hay, uno en el que se trata de manera consistente de ver si podemos obtener una teoría cuántica nada más de la gravedad. Este es uno de los enfoques que se llama Loop Quantum Gravity, o podemos pensar en teoría de cuerdas que trata de unificar todas las fuerzas y explicar también por qué el modelo estándar tiene la estructura que tiene, los parámetros. digamos, es un sueño grandioso. Bueno, y la teoría y el LHC están de acuerdo. Todas las secciones eficaces que se han medido en el acelerador del CERN están de acuerdo con la teoría. Para lograr este acuerdo se ha necesitado un trabajo heroico, podemos decirlo, de cálculos de QCD perturbativa. Pero estos métodos que se usan, digamos, los métodos que se proponen en los libros de texto, estos que les dibujé con diagramas para, por ejemplo, electrón, positrón, yendo, amón, antimón, tienen limitaciones. Y una de esas limitaciones tiene que ver con el número de partículas en el estado final. Por ejemplo, si yo hago glon-glon a glon-glon, una relación que se llama de dos a dos, hay cuatro diagramas de Feynman. Si hago la de glon-glon a tres glones, hay veinticinco diagramas. Y si hago la de glon-glon a cuatro glones, hay doscientos veinte diagramas. Y cada uno de ellos involucra un montón de vértices y es imposible hacer estos cálculos con la tecnología de Feynman. Entonces, tiene que haber algo más. Entonces, aquí hay una frase que me gusta de Frank Wiltschek, premio Nobel del dos mil cuatro, por descubrir la libertad asintótica de la QCD. Dice, yo trato de evitar el trabajo pesado. Cuando las cosas se ven complicadas, eso es señal de que tiene que haber una mejor manera de hacerlo. Y por ejemplo, en lugar de hacerla, cuando se hace el cálculo, sumar sobre polarizaciones, a lo mejor y elevar al cuadrado, a lo mejor convendría evaluar primero M completamente para ciertas polarizaciones. Entonces, esto es lo que nos gustaría encontrar. Entonces, para eso, vámonos a la segunda parte. Aquí, pues voy muy lento, ¿verdad? Bueno, ni hablar. en dos horas termino la plática. Bueno, tenemos que ir más a los fundamentos. ¿Qué es realmente la teoría cuántica de Campos? Y, en realidad, la teoría cuántica de Campos está basada en la cemeteria de Poincaré, los principios de la mecánica cuántica, en un espacio de Hilbert, operadores, etcétera, y la idea de localidad, que las cosas deben depender de distancias pequeñas, o, quiero decir, alrededor de un punto, no en puntos muy alejados. Entonces, es importante ver cómo transforman realmente los objetos cuánticos bajo transformaciones de Lorentz, ¿no? Porque, si yo quiero tener una teoría cuántica relativista, pues vamos con la relatividad primero, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos también de los cursos de Física Moderna, en relatividad hablamos de espacio-tiempo y la energía, el momento, así como las coordenadas son cuadrivectores y entonces tienen su componente temporal, por ejemplo, Xmu tiene componente X0, Xy, y el cuadrimomento tiene la energía como la componente P0 y el trimomento como las componentes Pi, Entonces, bajo transformaciones de Lorentz, estos cuadrivectores cambian a nuevos de modo tal que hay una matriz que me da la transformación. Entonces, esto es lambda. Además, yo pido que el módulo, la norma del cuadrivector sea invariante. Entonces, eso me lleva a que estas lambdas deben cumplir esta relación. Entonces, digamos, esto es lo que define una transformación de Lorentz. De manera muy simplificada, pues, una transformación de Lorentz podemos pensar que es como una rotación en espacio-tiempo que correspondería cuando es el tiempo y una coordenada a lo que llamamos un bus, un cambio de un sistema de referencia a otro que se mueve con velocidad constante respecto al primero. Bueno, también necesitamos este concepto de spin y el spin, pues, como también sabemos de los cursos de mecánica cuántica, una manera de ver sus efectos es el experimento de Stern-Gerland. Tenemos, podemos mandar un haz de electrones, aunque el experimento inicial utilizó átomos de plata, pero podemos pensar que vengan electrones y haya un campo magnético variable que actúa con una fuerza. Clásicamente, sabemos que la fuerza va a ser proporcional a lo que llama el momento magnético de la partícula incidente y lo que se observa es que hay dos haces nada más y la interpretación es que el momento magnético puede tomar dos valores nada más y ese momento magnético es proporcional al momento angular. Cuando tenemos una carga rotando en un anillo, eso genera un momento magnético. Entonces, este experimento nos lleva a concluir que tiene que haber un momento angular intrínseco del electrón. Entonces, para describirlo utilizamos estos objetos chi más que es uno cero que tiene eje en valor del momento angular en dirección z más h barra entre dos y chi menos cero uno que tiene eje en valor menos h barra entre dos del operador de spin z. La proyección de este momento angular intrínseco en dirección z y estos objetos se llaman spinores. Muy sencillo y se puede ir haciendo más elaborado. Entonces, bajo transformaciones de Lorenz, uno puede ver cómo se portan estas lambda, estas matrices lambda alrededor de la identidad y de esa manera identifica cuál es la estructura de grupo de las transformaciones. En el caso de las transformaciones de Lorenz, la estructura de grupo es un producto de dos SU2 y entonces estas lambdas son la exponencial de unos ángulos de rotación por unas J que son como el momento angular, es un operador de momento angular y los K que son los boost y la representación más de más baja dimensión son la representación un medio cero y cero un medio uno tiene que rotar bueno que combinar J y K para unos operadores A y B J más menos y K que nos van a dar esos operadores A y B y sobre esos A y B son los SU2 que se identifican de manera claramente pero entonces hay estos objetos que se llaman spinores de Bile que son de dos componentes y se denotan como si alfa o cualquier letra pero tiene componentes alfa y alfa punto en general estos spinores son este uno puede irse a un solo grupo SU2 para clasificar estos spinores y estos bueno los spinores el grupo SU2 es el conjunto de todas las matrices unitaria de dos por dos con determinante uno y para clasificar las representaciones de SU2 uno utiliza el S cuadrada el momento el spin al cuadrado el operador de spin al cuadrado y la componente Z de esta manera uno identifica que hay partículas de spin cero un medio uno tres medios dos etc bueno en la naturaleza las partículas elementales solamente pueden tener spin a lo más dos de acuerdo a un cierto teorema de Wanda bueno esas son partículas en reposo nos gustaría ver cómo aplicarles un boost y ver cómo se comportan entonces esto nos lleva a esta idea del grupo pequeño que es trabajo que hizo Wigner para clasificar las representaciones del grupo de Poancaré entonces en la mecánica cuántica como dijimos se define por las propiedades de los estados cuánticos cómo se transforman bajo el grupo de Poancaré que incluye transformaciones de Lorenz y traslaciones entonces un estado va a ir a una matriz U que asociada con cada una de las transformaciones actuando sobre el estado entonces se buscan representaciones irreducibles y unitarias y trabajo que hizo Wigner él propuso esta idea de Little Group para separar los grados de libertad de momento y los demás entonces el grupo pequeño es aquel subgrupo del grupo de Poancaré que de Lorenz que dejan invariante el momento luego todavía más se va a un sistema en el que si es posible el momento es igual a cero y se busca que otras etiquetas me clasifican los estados entonces esto fue lo que hizo Wigner y se separan en dos casos si una partícula tiene masa entonces pues la masa y el spin son las etiquetas que lo caracterizan y en ese caso el grupo pequeño es SO3 y los casos conocidos pues son spin cero el Higgs spin un medio los cuartos y leptones spin uno el WIZ digamos que lo que los libros de Moderna nos dicen que el spin es una propiedad es un momento angular intrínseco de manera real profunda se entiende hasta acá hasta que uno identifica el grupo el ir el grupo en el caso de partículas sin masa la cantidad que las caracteriza es lo que se llama la helicidad y esta solamente puede tomar valores más menos una cierta cantidad lo que se conoce pues para el fotón y el glón la helicidad tiene que ser más menos uno y para el gravitón más menos dos fotones y glones pues se conocen en la naturaleza el gravitón que sería el cuánto de la gravedad tratada perturbativamente ese todavía no se ha detectado bueno entonces con este conocimiento se nace el método de helicidad y esta tecnología de amplitudes que nos permiten hacer cálculos que ni soñar que se puedan hacer con la técnica de Feynman entonces lo primero es convertir el el cuadrimomento Pmu a una matriz P alfa alfa punto contrayéndola con lo que se llaman las matrices de Pauli con sigma mu y entonces uno encuentra incluyendo una representación de las matrices de Pauli que esta matriz está de la forma P0 más P3 P1 menos IP2 y P1 más IP2 P0 menos P3 uno puede calcular el determinante de esto y el determinante porque consideramos primero partículas sin masa es igual a cero eso quiere decir que esta matriz se puede poner como el producto de dos vectores chi alfa y chi alfa punto y entonces este cambio de variables digamos nos da un un poder tremendo para poder calcular estas cantidades muy complicadas de alguna manera estamos unificando la cinemática y la dinámica porque en lo que les presenté primero de la electrodinámica cuántica las líneas externas son espinores y el momento pues son los cuadrimomentos pero con esta tecnología con estas variables tanto los momentos como las funciones de onda utilizan estos espinores luego hay toda una tecnología de cálculo calcular los productos internos de dos espinores con su2 con el grupo su2 tanto para los cantidades alfa beta como alfa punto beta punto y como cada uno va a estar asociado con algún momento es conveniente esta notación de dirac para el producto del espinor chi y con chi j es este producto i j y el producto de tildes de los otros espinores de bale es paréntesis cuadrada de modo tal que el producto punto de dos cuadrivectores es este producto de estos productos espinoriales y de alguna manera esto nos lleva a decir que los espinores de bale son como la raíz cuadrada del momento entonces cuando p cuadrada es igual a cero este determinante de p es igual a cero y también estos productos i para el mismo espinor son igual a cero y jj también tenemos que llevar todas las variables que se usan en el cálculo de Feynman a este formalismo de espinores y se hace para los vectores de polarización y que son la otra cantidad asociada con las líneas externas de fotones y con polarizaciones que pueden ser más o menos luego se verifica que estas definiciones sean correctas que cumplan todo lo que se le pide a una polarización entonces como digo ya dije antes hemos logrado una unificación de la cinemática y la dinámica entonces un ejemplo del poder de estos métodos que involucra un buen de álgebra solamente les platico digamos de qué trata la reacción glum glum a glum glum que se utiliza en LHC para medir lo que se llama la producción de pares de jets estos cálculos yo creo que en los 70's 80's eran papers de investigación hacer solamente estos cálculos y ahora están en los libros de texto más moderno lotería cuántica de campos entonces aquí la idea es que en lugar de calcular como en Feynman que nos dan unas expresiones digamos esto es para un diagrama ya aquí nada más hay tres nueve términos y hay que elevar al cuadrado son 81 y son cuatro diagramas pues son como 300 ¿no? entonces lo que el método de helicidad lo que consiste es en proponer helicidades específicas para las partículas entonces se usa esta notación uno menos quiere decir que la partícula uno tiene polarización helicidad menos y la dos tiene menos luego la tres más y la cuatro más y se hace se sustituyen aquí las variables por sus correspondientes espinoriales y se llega a una forma de este tipo son productos internos de espinores elevado a la cuarta potencia entre esta cadena de productos espinoriales que involucran a todas las partículas esto se puede hacer para este este diagrama o para otros diagramas los otros que contribuyen y es de dos páginas llegar a la respuesta final para la amplitud y entonces les digo esta amplitud total al cuadrado es muy fácil de obtener además con este método de helicidad se ve claramente que cuando tengo todas las partículas la misma helicidad la respuesta es cero lo mismo que si tengo una negativa y todas positivas entonces la única que es diferente de cero es cuando son dos menos y dos dos más estos son resultados generales que son muy difíciles de probar con esta tecnología de Feynman y este método de helicidad ayuda hay también fórmulas no no nada más de dos partículas a dos sino de dos a n partículas bueno aquí sería de dos a n menos dos y esta es la fórmula que se llama la fórmula de Parquet-Taylor para estas amplitudes se llaman maximal helicity violate entonces la cantidad de álgebra que se tendría que hacer no yo creo que no hay computadora que lo pueda hacer ahorita así de poderoso es este método utilizando los diagramas de Feynman y estas fórmulas son cerradas y de hecho el LHC en los colaboraciones utilizan esta tecnología en los programas que se usan muy especializados para reacciones específicas bueno entonces llegamos otra vez a Heisenberg y yo quiero recalcar esto desde los primeros tiempos de la mecánica cuántica Heisenberg estaba buscando un formalismo que se basara en observables físicos hace poco leí este libro escrito por el mismo Heisenberg que es algo como reflexiones sobre física atómica y cuenta su infancia juventud como fueron educados en filosofía eran los griegos combinado con la derrota de Alemania en la segunda en la primera guerra mundial hizo que la juventud quisiera hacer algo grandioso para pues rescatar a su país había estas reuniones de jóvenes en castillos y que discutían esto cuál era el futuro de su país qué es lo que tenían que hacer para mejorarlo igualito a como hacemos en México bueno una parte de esa juventud se la ganó el nazismo digamos pero eso nos da una idea de esta formación que tenían estos jóvenes una formación filosófica que permeó su trabajo Heisenberg cuenta que él fue educado en la filosofía de los griegos entonces algunas ideas así enunciados vienen desde entonces por ejemplo Heisenberg no le gustaba el concepto de trayectoria para un electrón en el átomo decía si no lo puedo medir para qué hablo de eso él pensaba más en la idea de un estado que realmente fue lo que llevó a su mecánica matricial mecánica cuántica su formulación matricial en estos diálogos Heisenberg cuenta como fue cuestionado por Einstein pero resistió porque bueno Einstein no no sé si alguien se quede con la idea en este debate sobre la mecánica cuántica de Einstein y el resto como que si Einstein fuera así como un caprichoso no era por un conocimiento profundo de los conceptos físicos que se tenían y para poder aceptar una teoría tenía que someterse al rigor de esos conceptos entonces es una páginas muy recomendables para para los jóvenes que lean este estos diálogos entre Einstein y Heisenberg luego siguió el debate entre Schrödinger y Heisenberg entre las funciones de onda y la mecánica matricial de alguna manera ambos estaban en lo correcto sin embargo las ideas iniciales de Schrödinger para formular la función de onda no eran del todo correctas pero bueno así pasa en la física podemos decir que somos como sonábulos bueno los grandes creadores de la física que hay veces que hacen pasos sin saber exactamente cómo los dan o partiendo de ciertas suposiciones incorrectas y llega a ecuaciones correctas entonces en este espíritu de Heisenberg de utilizar solamente cantidades físicas es que uno se puede preguntar si yo podría formular teoría cuántica de campos solamente utilizando las amplitudes físicas a partir de los principios fundamentales y eliminar y eliminar todo lo que no sea físico por ejemplo los fantasmas bueno no los fantasmas de la vida real los fantasmas de la mitología popular sino los fantasmas que aparecen en teoría cuántica de campos para preservar la buen comportamiento de las amplitudes bueno pues esto es posible aquí aquí hice un dibujito para resumir que estaba de ocioso en navidad y algo así hice entonces a veces comenzamos con un lagrangiano bien comportado modosito le llamo aquí clásico luego decimos que hay que cuantizarlo ya sea canónico o con pad integrals a la canónica o a la Feynman luego de aquí se hace este formalismo de la matriz S para llegar a los diagramas y luego calculamos secciones eficaces decaimientos ya sea a nivel árbol o podemos irnos a nivel de loops luego si hacemos loops hay que renormalizar y regresarnos a comparar con el experimento entonces en algunos libros después de esto se brinca aquí a lo real a formular la teoría cuántica de campo de manera más rigurosa con lo que he leído a mí me gusta más empezar desde aquí y directamente brincar a las amplitudes entonces aquí es como un Santa Claus que va riéndose porque no trae este regalo bueno eso es posible eso se llama teoría cuántica de campos constructible y tiene que ver con esto que se llama escalamiento de bajo el little group entonces bajo el grupo pequeño el momento es un invariante P va a P pero vimos que el el cuadrimomento es el producto producto de las 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 chis alfa con las chis alfa punto producto de dos espinores entonces si yo cambio esto con un factor T que es como una fase y el otro lo cambio con el inverso pues voy a dejar invariante entonces realmente los espinores bajo el little group van a transformar de esta manera lambda va a un T lambda y lambda tilde a un T a la menos uno lambda y de manera análoga las polarizaciones van como T a la menos dos las amplitudes que construimos son dependen de ciertas helicidades para una amplitud que tenga n partículas y estos los vectores de polarización son realmente lo que nos lleva a convertir las amplitudes que son tensores de Lorenz a objetos que transforman bajo el little group como tensores del grupo pequeño entonces uno puede identificar cuáles son los factores que hay para ver cómo deben transformarse y luego del hecho de que el momento se conserve también uno encuentra que las amplitudes solamente pueden depender de los productos que involucran a las chis a los espinores de vile o como lambda o de los otros productos de brackets o de paréntesis cuadrados es un resultado muy general de modo tal que por ejemplo si una amplitud que involucre tres partículas que son los vértices iniciales que tiene tres partículas con tres helicidades por ejemplo tres gluones de tres helicidades tendría que ser de esta forma y luego viendo cómo transforman de cada lado uno puede resolver cuáles son las helicidades permitidas en las potencias n3 n1 y n2 entonces se resuelve eso y se encuentra la fórmula de la amplitud y luego uno puede aplicarla para gluones por ejemplo con polarizaciones más menos si encuentra estas fórmulas si es dos menos y un más es esto si son tres menos es esto si son dos más un menos y tres más etcétera igual puedo yo aplicarlas para partículas con helicidades más menos dos que sería el gravitón y se encuentra aquí un resultado bastante curioso estas amplitudes de gravedad son como el cuadrado de estas amplitudes de gluones o de young mills y ese es un resultado maravilloso aquí no hablé de grupos no hablé de representaciones simplemente de helicidad y automáticamente tengo la fórmula para las amplitudes y no nada más o sea es lo que dice Carrasco John Joseph Carrasco gluones casi gratis bueno y bueno gluones casi por nada y gravitones gratis solamente tengo que encontrar las amplitudes de young mills y ya tengo las de gravedad hay algo más grandioso en la física teórica pues puede ser pero para mí esto es de lo más impresionante que me he encontrado ahora ¿por qué? bueno porque los gravitones que se encuentran en la gravedad cuántica perturbativa ahí lo que se hace es empezar con la acción de Einstein Hilbert que es en espacio-tiempo curvo el escalar de Ritchie que es la contracción del tesoro de Ritchie con G. Munu y la métrica G. Munu se expande alrededor de Minkowski y con estos factores H a primer orden o H cuadrada a segundo y uno puede identificar el vértice de tres gravitones y es un monstruo es una parte del vértice de lo que está aquí entonces todo esto se reduce porque utilizamos las variables adecuadas que es los espinores con este método de licidad entonces pues todo esto nos lleva a pensar que tendría que haber una formulación alternativa de teoría de campos y la gravedad cuántica perturbativa entonces hay estos resultados que se llaman joyas perturbativas estos resultados interesantes esta fórmula de Parque Taylor para las amplitudes MHB para glones que es una fórmula cerrada no importa el número de glones esta relación es KLT que se derivaron primero entre de cuerdas que simplemente es como una amplitud de gravedad se relaciona con amplitudes de Young Mills M es para gravedad y las A para glones entonces aquí están las correspondencias hay esta idea de doble copia la idea de por ejemplo el vértice de tres glones hay que irnos a lo que se llama en la capa de masa cuando son físicas las partículas y eso nos da una fórmula simple para el vértice de tres glones y si yo hago el mismo para tres gravitones es otra vez el cuadrado de esto es como si el factor de color lo reemplazo por un factor cinemático esto es lo que se llama la doble copia también se ha encontrado que la teoría cuántica de campos más sencilla es esta que se llama N igual a 4 super Young Mills entonces en este dibujo de Mike Dove físico inglés de cuerdas y físico teórico en general aquí está el diccionario yo hago un cálculo sobre muchos diagramas de glones entonces al final llego a que esto está dado por un factor de color y un factor cinemático y luego un producto de propagadores y todo lo demás si yo repito el cálculo ahora para gravedad solamente cambia el factor de color lo cambio por otro factor cinemático y ya tengo la respuesta entonces este es el poder de estos métodos así como mencioné es como si cambiáramos variables y nos permitiera hacer mágicamente la integral bueno solo por mencionar lo que yo hago en particular junto con esta colaboración Alan Alonso Ana Avilés y Brian Larios Brian el estudiante de doctorado con otros en Puebla nos es algo sencillo basado en lo anterior nos preguntamos cómo se acopla un escalar con gravitones utilizando estos métodos de Little Group entonces aquí tenemos la respuesta muy sencilla comprobamos que esto es el cuadrado de la amplitud de gluones y lo que hicimos fue verificar que estos resultados se obtienen si expandimos la acción de relatividad general extendida con estos acoblamientos de escalares con los objetos geométricos que se obtienen o que caracterizan la espacio tiempo curvo bueno estamos ahí sacándole cubo a estas cositas a ver si publicamos algo en breve y con eso concluyo entonces mis conclusiones son que la teoría cuántica de Campos pues es la reina en muchos dominios de la física del LHC a las estrellas superconductores del universo temprano y muchos otros amplitudes y el método de licidad son como supermano o superniña métodos muy poderosos que permiten hacer cálculos que no se podían hacer con el enfoque tradicional eso nos ha permitido encontrar estas joyas perturbativas que aquí digo que decoran con su belleza el reino de la teoría cuántica de Campos y más aún es posible construir teoría cuántica de Campos sin hablar de lagrangiano sin hablar de acción solamente con el Little Group luego hay otras técnicas para irnos mencionados para los vértices tres puntos irnos a cuatro puntos etcétera estamos estudiando acublamientos Hick-Graviton por nuestra cuenta vamos a ver qué encontramos un poco más adelante cierro con esta frase de Gerard Toff también físico premio Nobel que nos dice la naturaleza es más bella de lo que pensamos y también más lista de lo que somos nosotros hay que seguir la naturaleza es la mejor maestra y bueno con eso sería todo por esta plática muchas gracias por su atención muchas gracias Lorenzo que bárbaro como sabes cosas oye Lorenzo Alfredo levantó la mano a ver si Alfredo quieres hacer una pregunta no no levanté la mano puse aplausos pero gracias de todas maneras Lorenzo yo tengo que irme porque tengo una situación nada más quería preguntarte lo de G-2 tu opinión pero ya habíamos platicado un poquito antes de tu plática no sé si quieras comentar algo más al respecto de eso sobre todo en el sentido de lo que significa para el área y cómo reacciona la comunidad pero de una vez me gustaría platicar más pero me tengo que ir muchas gracias por habernos acompañado si les comento a la gente que hay esta medida del momento magnético anómalo del MON que está a cuatro desvesiones estándar de la predicción del modelo estándar entonces cuatro desvesiones estándar es un montón pero así es de exigente digamos la física de partículas para como dicen si haces una aseveración tan fuerte necesitas tener evidencia fuerte sin embargo bueno por un lado podemos ver que este esto viene desde electrodinámica cuántica la predicción de una propiedad este momento magnético anómalo que se desvía de lo que sería un resultado a nivel árbol y ahora con el paso del tiempo y con precisión se ha necesitado hacer cálculos más y más precisos parecido digamos a lo que pasa en el en el LHC que necesitan cálculos muy detallados a altos órdenes para poder hacer una comparación con el experimento digamos por el lado de dar darle los cálculos que dan validez al modelo estándar seguir haciéndolos es valiosísimo es una gran noticia no la el éxito de un experimento por ahí hay una cierta sombra en el sentido de que los hay muchos teóricos que también lo dedicamos a hacer modelos y luego luego brincamos a interpretar o a forzar nuestro modelo a como dé lugar es un poquito poco deportivo digamos poco espíritu deportivo actuar así pero bueno es parte del negocio la gente está presionada a publicar que quizá debería cambiar la filosofía un poco en el sentido de ser más cuidadosos con las publicaciones pero bueno ya se asentará el polvo hay más medidas hay más datos que van a mejorar la incertidumbre experimental y también hay otras técnicas de cálculo para comparar unas de las cuales no hablé nada en la plática no toda mi plática se refirió a teoría de campo perturbativa pero hay otro dominio que es el no perturbativo que hay una parte que se necesita para poder hacer la comparación y bueno eso requeriría otra plática de un experto en el tema el cual yo no lo soy Lorenzo tengo algunas preguntas aquí a ver digamos para la gente que se quedó con curiosidad acerca de comenzar a aprender de esto digamos después de haber leído el muchacho que soñaba con el bosón de Higgs que libro sería bueno me comentan que el diálogo sobre la física atómica de Heisenberg si es si te interesa esa parte filosófica histórica hay un otro libro histórico que a mí me gusta mucho que se llama la segunda creación second creation que es un pero entrevistas a muchos físicos que es muy interesante cómo surgió el modelo estándar ahora si quieres entrarle un poco a teoría cuántica de campos hay hay varios libros un estudiante que se fue a hacer la maestría de España y siguieron un libro nuevo que yo no conocía me lo pasó hace poco no tengo el autor a la fecha pero te lo mando digamos que me parece un muy buen libro de partículas con lo esencial de teoría cuántica de campos para ir comenzando a aprender ¿no? luego ya los libros de teoría cuántica de campos hay dos ahorita que son mis favoritos el Weinberg que es una biblia de teoría cuántica de campos pero una notación muy difícil muy 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 difícil de seguir para mí entonces yo por eso ahorita prefiero el libro de teoría cuántica de campos de Martin Schwartz de Harvard entonces con como les digo puede iniciar la parte histórica leer este libro de Heisenberg bueno para lo antiguo o este libro la segunda creación irse a un primer libro de partículas o un primer no hay un libro introductorio de teoría cuántica de campos es curioso eso me está dando la espinita de escribir uno como tenemos mucho tiempo y no hacemos nada vamos a escribir libros como como en la física se da en la materia de introducción a la física moderna o introducción a la física cuántica con una cierta perspectiva histórica ¿no? sí sería interesante bueno en eso andamos fíjate andamos por ahí con un colega de acá de Puebla queriendo escribir un nuevo libro de mecánica cuántica Tengo una pregunta aquí Lorenzo dime ¿cuál es la diferencia entre energía oscura y materia oscura? bueno la materia oscura surge entre otras cosas para explicar la dinámica de las galaxias se mide la rotación respecto al centro de la galaxia y las curvas de rotación no se pueden explicar con la materia visible entonces se propone que haya una materia oscura con un efecto gravitacional atractivo digamos por otra parte mediciones también principios de siglo fin del siglo XX vieron que la expansión del universo se está acelerando entonces ahí hay una propuesta de que hay una energía que da una gravedad repulsiva entonces el espacio mismo crea una fuerza de gravedad que va creciendo y para ninguna de esas tenemos explicación todavía la energía oscura se necesita para la estructura a grandes escalas del universo y la energía oscura se necesita para la dinámica de una galaxia o de cúmulos de galaxias que también la velocidad de rotación de algunos grupos de galaxias no se explica con la materia visible con las estrellas que forman la galaxia parece que necesita otra materia adicional que no brilla por eso se le llama oscura o sea no tiene carga eléctrica ok justamente lo que te quería preguntar que lo que estabas diciendo o sea como quitarle una forma esotérica cuando uno dice energía oscura o materia oscura como popularizar el concepto pues a alguna gente les gusta el tema por ejemplo ahorita que dices que no brilla por cuestiones de gravitatorias o algo así es una característica de la materia sería pues materia inerte neutra se oye menos comercial ok abrimos el micrófono para ver si alguien quiere hacer una pregunta Alejandro León de Sinaloa tiene una pregunta ahora le a ver Alejandro así a la salud muy buena plática Lorenzo me llamó la atención al último sobre lo que andan haciendo que involucra algo sobre gravedad si esa parte mi pregunta es bueno tengo varias dudas pero una de ellas sería si la gravedad es no renormalizable bueno que involucraría solamente el término de R los otros términos ya es de lo que se conoce como teorías FR en general entonces si no es renormalizable cómo se puede asociar esto de cálculos perturbativos dado que en realidad lo que se encuentra es que los términos de orden superior van siendo como más importantes bueno aquí lo que se sigue ahora es esta idea de teorías efectivas y en los 70 80 se desarrolló una teoría efectiva de piones que es no renormalizable pero se aprendió a calcular efectos a un loop aunque sea no renormalizable entonces hay una expansión en el momento de las partículas que están participando en una reacción y es posible definir es posible trabajar teorías no renormalizables a un loop como la misma QCD pues en el régimen entonces lo mismo se hace con gravedad es posible trabajarla porque ves que alguna vez se dice que no tenemos una teoría cuántica de la gravedad lo cual no es del todo correcto si tenemos una teoría cuántica de la gravedad en el infrarrojo para energías pequeñas lo que no tenemos es cómo completarla en el ultravioleta no sabemos a muy altas energías cuando haces chocar dos partículas con tanta energía que producen un hoyo negro eso no sabemos cómo tratarlo pero por ejemplo correcciones con este tratamiento efectivo de la gravedad cuántica podemos corregir la interacción entre dos masas hay efectos a un loop que se pueden trabajar pero el cálculo sería válido para bajas energías y la motivación para tener esos términos con R cuadrada y R monó todos los demás en este trabajo que estamos haciendo la motivación inicial yo quería calcular el decaimiento de un Kiggs que ha sido el trabajo de toda mi vida pero ahora estoy explorando esto nuevo digo bueno cómo será el decaimiento de un Kiggs a dos gravitones resulta que ni R ni R cuadrada ni R monó contienen lo que aprendimos es que necesito irme hasta el tensor de Riemann al cuadrado para poder describir el decaimiento de un Kiggs a dos gravitones entonces una de nuestras motivaciones es nos gustaría porque con puros fenómenos gravitatorios es muy difícil acotar la presencia de términos de orden alto además de los problemas teóricos que da unitariedad etcétera y nosotros pensábamos bueno y qué tal si hubiera un escalar no necesariamente el Kiggs del modelo estándar porque ahí el branching ratio es muy pequeñito que hubiera un escalar por ejemplo asociado con gran unificación y ese escalar nos permitiera probar si existen estos términos entonces lo que encontramos hasta ahorita es que el único término al orden más bajo es el Riemann al cuadrado sí que esos escalares salen muchas veces en cuerdas en todos lados sí 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 gracias por nada muy bien Alejandro a ver pues una última pregunta si alguien tiene bueno vamos a vamos a a grabar a poner tu plática en YouTube Lorenzo sale muy bien ahí luego te mando el link órale ahí voy a ver los comentarios si alguien hace preguntas pues por ahí meteré mi cuchara a contestar o me pueden escribir bueno yo tengo una última pregunta Lorenzo cuál es el paper o el resultado que más te ha gustado en esta trayectoria que tienes sobre estos términos paper mío o paper de otros autores paper tuyo paper mío fíjense que hay uno que me gusta muchísimo que es lo que llamó alineamiento del vacío en modelos con varios dobletes ese es un trabajo que hice en los 90 y lo le tengo cierto aprecio porque bueno primero fue una colaboración que hice con Martin Bellman con premio Nobel y yo con toda honestidad cuando platico digo que yo he sido una persona un poquitillo inseguro no sé si por venir del rancho yo no sé que también puedo hacer las cosas entonces cuando descubrí que puedo colaborar con un premio Nobel pues como que me animé entonces ese es un trabajo original publicado en muy buena revista Nuclear Physics y que me es algo que me llevaré a la tumba de haber discutido colaborado con un premio Nobel y que mi trabajo pues fuera apreciado por una persona de ese nivel entonces la idea de ese trabajo es cuando el mecanismo de Higgs genera la masa del W y del Z ¿cómo sabemos que no le genera una masa al fotón? Entonces Bellman tenía la idea de que si yo modifico el modelo estándar automáticamente se va a generar una masa al fotón y lo que yo encontré fue que había regiones en el espacio de parámetros que sí lo hacían pero otras regiones en las que no y las teorías supersimétricas automáticamente caen en los puntos donde no es posible darle masa al fotón se dice el vacío está alineado porque hay varios dobletes de Higgs que contribuyen a la rotura espontánea de la simetría entonces es como mi trabajo que tengo más no es el trabajo que haya hecho que tenga más citas por ejemplo de hecho nunca di pláticas de ese trabajo te digo pues también ahí a veces la estrategia de ser más perspicaz ser más mañosón digamos pues yo cuando empecé mi carrera no la tuve digamos más comercial sí 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 y ahí hacía mi trabajo lo que me gustaba y así lo sigo haciendo por eso creo que no me quedo en un tema me gusta ir explorando cosas nuevas entonces pues ¿Cómo está eso que el trabajo este del Higgs que dices es del 90 sí ¿Desde cuándo están convencidos de que existe el Higgs? Mira yo cuando yo tuve la suerte de que mi tesis de maestría mi tesis de doctorado y mi postdoctorado lo sigo trabajando en física del Higgs y tuve dudas por supuesto pero así segurísimo yo ahí cuando podía apostar que existía el Higgs fue cuando hubo medidas de precisión y estas medidas de precisión que decían que la masa tenía que ser como 180 se bajaron a 150 más o menos los datos podían haber sido en otra dirección pero entonces eso iba convergiendo y luego se excluyó una región en Tebatrón entonces más o menos como en el 2000 pienso yo que para mí claro siempre podía haber una sorpresa ¿no? algo que estuviera mal todo lo que hacíamos pero yo creo que sí como por el 2000 en esos años yo hice trabajo con Fermilab con teóricos entonces ahí para mí era que luego hay un cartón que luego pongo mis pláticas sobre Higgs en el que le preguntan a mucha gente a Weinberg o sea los creadores del modelo estándar les preguntan si podía no haber Higgs y lo admiten premios Nobel o sea porque porque es así la física la naturaleza puede decir que no al final por muy bonita que esté una idea es la naturaleza la que se encarga de de este por ejemplo no la leyenda es que Einstein estuvo seguro de la actividad general ¿no? pero pues también se esforzó para calcular la desviación de estrellas en la vecindad de un eclipse ¿no? y yo creo que vio el periódico cuando se anunció que se había medido la dispersión no es que no vio el periódico en la mañana seguro que va a aparecer ¿no? también no no va a haber 100% seguro yo creo pero fue algo mediático ¿no? o sea ¿cómo? fue algo mediático ¿no? hubo una conferencia de prensa señores existe algo así ¿no? ¿de cuál perdón? de la existencia del fix bueno la conferencia de prensa fue después de que se anunció ok antes yo hablé con muchos teóricos y todos decían debe la respuesta más este como seria que encontraba era en 2013 12 vamos a saber si el gis existe o no ok por ejemplo en esos en ese año 2012 pues fue muy bonito fue como el gusto de la física de partículas nos entrevistaron en aquí en Puebla estaciones de radio televisión y pero por esas fechas un poquito antes me acuerdo que hablé con un profesor también en Europa y yo le hice la misma pregunta ¿tú crees realmente que existe el gis? y él me dijo es la única persona así dice mírame hoy 5 de abril de 1912 no de 2012 te aseguro que van a descubrir el gis solamente una persona conozco que me habló así y tú antes ¿no? pues yo estaba tras eso con el gusanito de la duda no te creas bueno pues muchas gracias Lorenzo gracias a ustedes hay que darle hay que terminar la plática para que la gente se anime a verla órale órale este bueno si no hay ninguna otra pregunta pues vamos a a pararle aquí y ¡Gracias!